De estos modelitos les están presentando diseños nuevos porque, por ejemplo, yo no había visto de chorromaíz y vea. Sabritas sí, son los tradicionales, ¿no? Chetos, taquis y panditas. Yo no había visto también de panditas ni tampoco había visto de galletas Oreo. En esta sección te van a presentar todo lo que es Disney. Vamos a encontrar desde los pequeños, ¿también mismo a precio? Este sí. Desde los más chiquititos. De 1 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 12 y el de adulto. De adulto, están hermosos todos los diseños pequeñitos que es la talla 4, 3, 5, 6, 8, 9, 12 y 13, 18. Hola, hola, mis queridísimos amigos. Reciban muchos saludos y besos de parte de su canal. Y en esta ocasión nos encontramos en esta tienda que lleva por nombre El Paraíso de la Calceta. Queremos presentarles todas las novedades que tienen para ustedes porque acaba de llegarles todo el producto. Para esta temporada donde hace bastante frío tienen muchísima novedad. Ellos les van a presentar calcetines, calceta, tines protectores, la famosa calceta loca, las calcetas que vienen con imán, las famosas manitas locas y muchas novedades. Y nos encontramos en lo que es la calle Rodríguez Puebla número 10 en el local C. Todo este es el número 10 y este es el local número C. Para mi referencia, nosotros estamos sobre Rodríguez Puebla, pero también cruza con lo que es la calle del Metrobús. Incluso en esta esquinita ustedes van a poder ver la Plaza Importa Textil. Bueno, ahora ya es ABC, pero es la Plaza China que está aquí sobre esta zona. Y para las personas que viajan en Metrobús se pueden bajar en la estación Teatro del Pueblo o Mixcalco. Les quedan más cerquitas Teatro del Pueblo. También recuerden que de este lado está Zócalo. También por Zócalo caminan un poquito más, pero pueden llegar por lo que es el Zócalo. Y de nuestro lado contrario tenemos la callecita de San Antonio Tomatlán. Así es que para todas las personas que vienen de la Merced de Tepito, esta callecita ustedes se pueden bajar en San Antonio Tomatlán. Y recuerden que ya más para adelante está lo que es el Mercado de Mixcalco. Se pueden bajar en Mixcalco, van a entrar todo derecho y van a buscar la calle de Rodríguez Puebla. Y a mitad de calles donde ustedes van a encontrar el Paraíso de la Calceta. Vamos a pasar para que ustedes puedan ver todo lo que les están ofreciendo. Les dejamos el número de teléfono para que ustedes puedan comunicarse si quieren alguno de los productos. Si tienen alguna duda, si quieren saber algún precio que se me haya pasado. Pues toda esa información ellos se las pueden proporcionar. Vamos a pasar de este lado. Tienen bastante calceta y también recuerden que ellos tienen novedades. Ahorita vamos a pasar para que ustedes puedan ver todas las novedades que les presentan. Nos recibe todo lo que es la calceta escolar. Recuerden, les presenta precio por unidad, les presentan precio por docena y les presentan precio por cinto. Sus mayoreos son a partir de tres piezas. Entonces ustedes aquí van a tener bastante variedad. Empezamos con todo lo que es la calceta escolar. En dos colores que es azul y blanco que normalmente son las que más se piden. Y todo va por numeración. Les van a presentar talla 6-8. Tenemos también la talla 9-12 y la talla 13-18. Para los que son más grandecitos ya casi para secundaria. Adolescentes, pero tienen desde los más pequeñitos que es la talla 4-3-5, 6-8, 9-12 y 13-18. Y en blanca también les presentan desde la más pequeña, la 6-8, 9-12 y 13-18. Blanca y azul. Nos comentan que si la quieren por precio mayoreo les queda en 10 pesos. Se las manejan también por docena con un precio de 100 pesos. Y también les manejan los bultos completos con un precio de 4.500. Así es que ustedes pueden venir. Recuerden, es uno de los productos que se va a vender. Y que si ustedes quieren emprender un negocio, se va a vender bastante, bastante bien. Además, calceta escolar se utiliza durante todo el año. No es un producto que vayan a tener que guardar, sino que pueden estarlo vendiendo durante todo el año. Y está excelente, de la marca Cotton. Ahora, también de este lado vamos a pasar porque les presentan muchísima variedad en todo lo que es protector. Tenemos protector con un precio de mayoreo de 10 pesos. Les presentan las docenas cerradas con un precio de 100 pesos y por ciento con un precio de 850. Recuerden, ustedes aquí van a tener todos los diseños. Hay bastante variedad, bastante color. Y ustedes pueden ir seleccionando los que más les guste. Son unitalla. En la parte de arriba les presentan la calidad del producto, los modelos, los diseños y son unitancha. En la parte de abajo les van a presentar los paquetes cerrados. En los paquetitos cerrados viene surtido y ustedes ya no pueden modificar los colores. Este con un precio de 100 pesos son 12 colores. Por ejemplo, les presentan dos negros. Y de ahí les presentan morado, azul, blanco y rosa. Vienen así los paquetitos cerrados. Estos no se abren. Y por eso, obviamente, con un precio de 100 pesos. Y los cientos vienen surtidos en paquetes diferentes con un precio de 850. Si ustedes quieren venir y seleccionarlo, pueden hacerlo. Pero queda el precio de 10 pesos mayoreo. Aunque ustedes se lleven las 12 piezas diferentes, pero son seleccionadas. Entonces ya entra con un precio de 10 pesos mayoreo. Y si las quieren como paquetes cerrados, vienen los paquetitos que no se pueden modificar. Ya nada más se llevan los colores que vienen en el paquete. Van a encontrar muchísima variedad en todo lo que es el protector. Y ahorita para esta temporada de lluvia se utiliza bastante. Protectores con las famosas orejitas, con bastantes diseños en animalitos. Perritos, gatitos, corazones, ositos y muchísima variedad. Me gusta mucho porque la parte del elástico es gruesa y viene con bastante algodón. Incluso en las especificaciones te dice 85% algodón y 15% spandex. O sea, estelita que estira bastante bien o la famosa licra. El hecho de que sea 85% de algodón, pues quiere decir obviamente que absorbe bastante bien. Y que aunque esté el calorón, nuestro pie no va a sudar tan fácilmente. Muchísimos diseños en forma de ranitas, ositos, puerquitos, perritos, gatitos y muchísimos colores. Combinaciones de colores, por ejemplo, gris con azul. Hay diseños que vienen en un solo tono liso como es azul. Y en la parte de arriba viene el osito, el perrito, el gatito. Y hay modelos que vienen con el animalito de cuerpo completo. Así es que ustedes pueden venir y elegir los que más les gusten. Todo el que está en la parte de arriba es unitalla. Bastantes colores y diseños. Pero también les presentan lo que es el protector para los chiquitines. Y estos modelos van también por talla. Por ejemplo, tenemos diseños 4-8 que también viene con las famosas orejitas. Y van a poder encontrar variedad en animalitos, ositos, perritos, gatitos. Como ustedes los quieran. Va por tallas y la talla es 4-8. Les presentan también los más chiquititos que vamos a ver cuál es la talla. 5-6-8-9-12. Ah, ya, ya me dieron las tallas exactas. Ya nada más es para que uno venga y pueda seleccionar los colores. Y también les presentan bastante variedad en colores. De este lado tenemos lo que es el protector. Con un precio de 10 pesos también. Por docena te queda en 100. Que son los paquetitos cerrados y por ciento con un precio de 850. Y también vas a encontrar bastante variedad en color. Para caballero. Incluso en los paquetitos vas a encontrar la descripción. Y pues sí se va a diferenciar. Sí vas a ver la diferencia. Porque en Dama vas a encontrar colorido, liso o con diseño. Pero vienen los colores vivos. Y en caballero pues encuentras los colores tradicionales. Como es el gris, el negro, el azul o el gris oxford. Encuentras combinaciones pero son diseños serios. Como rombos, cuadros, rayas. O encuentras también liso. Así azul completo. Gris completo, negro completo, blanco completo. Tanto Dama como Caballero. Protector con un precio de 10 pesos por docenas cerradas 100 y por ciento 850. Y de la misma manera te van a presentar los paquetes cerrados. Si tú seleccionas, aunque lleves las 12 piezas, pero ya van seleccionadas, te quedan 10 pesos. Y si te llevas los paquetes cerrados, sin abrirlo, te queda en 100 pesos la docena. Ahora, pasamos de este lado y vamos a encontrar la calceta dos cuartos. Con un precio de mayoreo 10 pesos, docenas 100 y docenas 100. Mayoreo 10 es calceta dos cuartos y docenas 100. Y recuerden que vienen los paquetitos cerrados, vienen surtidos. Vean todos los colores. Aquí no podemos abrir los paquetes. Simplemente los tomamos y viene surtidito en colores. 95% algodón. Quiere decir que tiene buena calidad todo lo que es la calceta dos cuartos. Muchísimos diseños también y colores. Y también vas a encontrar para adulto, que es toda la parte de arriba, diferentes colores en blanco, morado, negro, combinaciones blanco con algún color. Y viene también con detalles como son flores, frutitas o animalitos emoticones. Y también vamos a encontrar este lado Hello Kitty. Vean, esto de Hello Kitty me encanta porque viene con sus detalles, emoticones, a rayas. Y viene bastante, bastante variedad. También te van a presentar la calceta dos cuartos para nuestras pequeñas. Y todas nuestras pequeñas también, para las pequeñas, también viene por medidas. Nos están comentando, por ejemplo, 4, 8, 8, 12. Y las más chiquititas que son de 1 a 4. ¡Ay, gracias! 1 a 4, 4, 8 y 8 a 12. Igual vas a encontrar paquetes y también vas a encontrar bastante variedad de colores. Vean, ese 95% algodón. La parte de arriba de nuestra calceta viene con buen elástico. La telita pues es un algodón grueso. Así es que por más de que sude el piecito, pues absorbe bastante bien. Y muchísima variedad de colores. También en las pequeñas vas a encontrar los paquetes cerrados y viene de esta forma. Por ejemplo, este es 1 a 4 y viene surtido. Te presentan a rayas y también te van a presentar con animalitos. ¿Ya vieron? Obviamente viene surtidito. Y aquí vas a poder seleccionar, si es con paquetes, también vas a poder seleccionar las medidas y los colores. Colores claros, que es blanco con azul. O te puedes llevar los paquetitos así, donde viene la combinación de base, café y color azul. Si puedes seleccionar solo los colores. Pero recuerda que en los paquetes no podemos abrirlos. Si podemos seleccionar en la parte de arriba, si toda la docena la queremos rosa, podemos seleccionar las 12 piezas rosas. Pero esa te va a quedar como mayoreo 10 pesos. También en este lado te presentan lo que es el calcetín para caballero. Y vean, los diseños están padrísimos. Calcetín igual mayoreo 10 pesos. Por docena te queda en 100. Y por ciento nos están comentando que les bajó a 800 pesos. Está excelente. Recuerden que en calcetín para caballero es unita. Ya vienen los colores así como que muy serios. Te presentan modelo liso. Como es, por ejemplo, negro y gris Oxford. O te presentan diseños con cuadritos, con rombos, con barquitos, con rayitas. Y pues todo serio para el caballero. También es lo mismo por docena. Viene ya preparado. Ya las 12 piezas sin que nosotros podamos seleccionar. Y si te la quieres llevar por mayoreo, te puedes llevar las piezas que requieras. Y puedes seleccionar cada uno de los modelitos. También les van a presentar de este lado lo que es el calcetín para diabético. Recuerden, los adultos mayores lo piden bastante. Pues aquí lo van a encontrar. Y vean, 30 pesos el par. Y nos comentan que también si lo llevan por paquetes de docenas, le quedan 300 pesos. Está excelente. ¿Tenemos variedad de colores o un solo tono? Un solo tono. Solo tono que sería el negro. Pero también viene con su algodón. Y viene perfecto para toda la personita que nos está buscando. Vean, 75% acrilán, 20% nylon y el 5% de elastano. Y también viene con spandex. Así es que, buena opción para que ustedes los puedan probar. Me parece bien el precio. Y es un calcetín que se pide bastante para los adultos mayores. De este lado también les van a presentar, vean, estas hermosuras para los más chiquititos. Es tin para bebé de la marca Oded. Se ven preciosos porque son, pues obviamente los más chiquititos. Y causan ternura. Están hermosos. También te presentan muchos colores. Combinación blanco con morado, blanco con azul, beige con gris, por ejemplo. Personajes como emoticones. O te van a presentar animalitos, carritos. Este, bastante variedad. En tin para este bebé, con un precio de 7 pesos. Que sería precio mayoreo. 3 por 20. O la docena te queda en 60 pesos. Y la docena puede ir surtida. Está excelente. Te van a presentar esta sección. Donde vas a encontrar el tin y tobitín 3 por 30. Está excelente. Dama y caballero. Y vas a encontrar todos los colores. Por ejemplo, de dama tenemos adidas. Tenemos fila. Tenemos puma, polo club. Y también de caballero, wilson, sport, champion. Bastante variedad. Muchísimos colores. Pero recuerda, vienen los paquetitos. Y esos ya vienen establecidos. Por ejemplo, tenemos de esta marca. Y vienen los 3 paquetitos. Y vienen 3 colores diferentes. De la marca fila, por ejemplo. Te presentan también 3 colores. Bueno, 1 negro y 2 azules. Si por ejemplo, es de la marca Converse para dama. Te presentan 3 colores diferentes. En tin y tobitín. 3 por 30 ya vienen todos preparados con 3 piezas. Por eso, cada uno te quedaría en 10 pesos. Pero no puedes seleccionarlo. Ya vienen los paquetitos de 3 piezas. Y lo que sí puedes seleccionar es llevarte, combinar dama y caballero para que lleves bastante variedad. Muchos diseños. Todo este que te presentan de este lado es pura marca. Y vas a encontrar de todas las marcas para que puedas hacer las combinaciones con tu outfit. Y nos están comentando que por docena te queda en 100 pesos. Los paquetitos también vienen surtidos. Vienen surtidos. Y obviamente baja el precio. Pero no puedes seleccionar. Si es por paquete, te lo tienes que llevar cerrado. No puedes seleccionar. Si lo quieres seleccionar, ya entra dentro de lo que es tu mayoreo 3 por 30. Y ahí sí puedes seleccionar los colores y las marcas que tú quieras. Y también nos comentan que es precio por bulto. 4 mil con 50 docenas. Ok. Viene surtido todo. Dama y caballero. O es bulto para... Dama y bulto para caballero. Viene todo surtido. Para las personas que quieren emprender un negocio por bulto está excelente el precio. Y viene todo surtido para que ustedes puedan exhibirlo. Así es que hay que pensarlo muy bien. En esta sección te van a presentar todo lo que es Disney. ¿Vamos a encontrar desde los pequeños? ¿También mismo precio? Este sí. ¿Tenemos de los más chiquititos? De 1 a 4. 4 a 6. 6 a 8. 8 a 12. Y el de adulto. De adulto. Están hermosos todos los diseños. Vas a encontrar de todo. El hecho de que sea Disney no significa que son personajes exclusivos de Disney. O sea, no nada más la familia Disney. Vas a encontrar de todo. Porque incluso aquí te presentan hasta Hello Kitty para los adolescentes. Y te presentan también Hello Kitty para Dama. El hecho de que sea Disney significa que son muchos personajes. Vienen todos revueltos. Y el mayoreo te queda en 8.50. La docena en 90. Y por ciento en 700 pesos. Así es que está excelente. Personajes desde los más chiquititos encuentras variedad. Animaniacs, Dragon Ball, por ejemplo. Dora la Exploradora, Hello Kitty. Bastante variedad. Pueden venir y seleccionar cada uno de los modelos. Y todas las medidas para todos los gustos. De este lado te presentan también Kuromi. Vean esta hermosura. Kuromi, Hello Kitty con florecitas, los Minions. Betty Bob también. Y para niño también te van a presentar superhéroes. Como es Superman, Batman, Transformers, Dragon Ball. Nada más que pues recuerden que en niña casi siempre hay mucha más variedad que niños. Por ejemplo, de este lado también tenemos en niño Bob Esponja. Harry Potter, tenemos de este lado Transformers. Y ya de ahí vienen los medianitos que ya son como para adolescentes. Y también bastante variedad, niño y niña. Vean, tenemos también equipos de fútbol. Este superhéroes. Dragon Ball. Fútbol, bastante variedad. Hello Kitty. Los ositos también para niños. Superman, bastante. Tenemos al Guadalajara también de este lado para los niños que les gusta lo que es el fútbol. Y ya en la parte de arriba que está todo para dama y para caballero. Vas a encontrar todos los diseños. Vamos a tener desde Garfield. Que son los personajes que ahorita están mucho en tendencia por la película. Tienes toda la familia de Bob Esponja. Tienes toda la familia de los Rugras. La familia de las Tortugas Ninjas. Jack, que es uno de los personajes que se vende todo el año. No nada más en la temporada de noviembre. El Nilo y Stitch. La novia. Toda la familia de Hello Kitty. Bastante, bastante variedad. Muchos modelos y muchos diseños. Se ve muy hermoso todo lo que es el colorido. Y pueden venir ustedes y seleccionar. Si me lo llevo por ciento también. ¿Variado o es un solo modelo? Variado. Todo variado por ciento. Así es que ustedes pueden venir y seleccionar como a ustedes les guste. Y llegamos a la sección esperada. Todo lo que es la calceta con diseño. Las famosas calcetas locas que muchos le llaman. Y muchísimos diseños que buscan ustedes. Y ahorita los vamos a ver todos. Porque van a encontrar desde marcas hasta diseños y personajes de series. Y toda, bastante variedad. Toda esta calceta viene por paquetitos de tres piezas. Así es que, por ejemplo, si te presentan este diseño de la familia de los Simpson. Son tres modelos diferentes. Pero ya viene en el paquetito de tres piezas. Con un precio de sesenta pesos. Recuerden lo que es el mayoreo. Tres piezas. Si te llevas tres piezas, baja a cincuenta pesos. Y si te llevas los doce paquetes. Después de doce paquetes, te queda en cuarenta pesos. También nos están comentando que si ustedes se llevan arriba de los doce paquetes. Pueden combinarlo también con la calceta de dos cuartos. Ahorita también las vamos a presentar. Que son paquetitos de tres piezas de marcas. Tipo Sport. La que utilizan para hacer ejercicio. Vamos a empezar de este lado. Donde vas a encontrar bastante variedad de diseños. Como son series. Marcas. Y muchos colores. Por ejemplo, de marcas. Vas a encontrar lo que es Adidas. Y vienen los paquetitos en tres colores diferentes. Es lo que me gusta. No nada más te vas a llevar paquetes con un solo tono. O una sola marca. Sino te vas a llevar variedad también dentro de lo que es el paquete. De este lado tenemos las Sport. Por ejemplo. Y vienen tres colores diferentes en el paquete. Te presentan los de diseño. Como son series. Aquí por ejemplo cómics. Y son tres diferentes. Te presentan modelos de Mario Bros. Igual tres diferentes. Vas a encontrar también. De animalitos con corazones. Personajes o series. Este no me acuerdo como se llama. Pero yo sé que ustedes sí saben. Naruto. Creo que es este de aquí. De la familia de Hello Kitty. De la familia Kuromi. Vean. Tres modelos diferentes. Harry Potter. Si te das cuenta. Son personajes. O son diseños. Que se están pidiendo bastante. Que obviamente te van a garantizar. Que son productos que se van a vender. Ya sea que tú lo vendas como tres piezas. O que lo vendas individual. Tenemos Harry Potter. Tenemos series como Naruto. De la parte de arriba. Tortugas Ninjas. Dragon Ball. Bob Esponja. Más diseños de Harry Potter. Y ya de aquí tenemos los Simpsons. Series. Las chicas superpoderosas. Donitas. Kawaii. Ah. Esa es de comida. Donitas. Las papas. Y pizza. Está bonito el diseño. Personajes así para este caballero. Como son Marvel. Este no me acuerdo cuál es el nombre. O este. ¿Cómo se llama este? Se me olvidó el nombre de este. Pero bueno. También este personaje. Que también es uno de los más reconocidos. En la parte de arriba. Te presentan por ejemplo. De la marca Didas. Y vean. En Sport. Te están presentando también Hello Kitty. Viene un solo color. Bueno. Liza. Completa. Y viene la carita de Hello Kitty. Muchísima variedad. Los ositos. Los ositos famosos. Bubaló. Las chicas superpoderosas. Bastante variedad. Patitos. Que en una temporada. En que los patos. Se volvieron súper en tendencia. Así es que está también excelente. Para que ustedes puedan llevar. Bastante variedad. Los colores están maravillosos. Vean. Tenemos Adidas. En color naranja. Rojo y negro. Y pueden llevarse los paquetes. Completos. Pueden venir. Y pueden seleccionar. Lo que ustedes necesiten. Y aquí están. Los de marca. Que nos comentaban. Si te los llevas. Arriba de las 12 piezas. Ahí ven. Tenemos a Chester Chetos de este lado. Si se lo llevan ustedes. Arriba de 12 piezas. Pueden hacer la combinación. Con el de dos cuartos. Y en dos cuartos. Vienen las marcas. Por ejemplo. Les presentan la marca. Con el personaje. En la parte de arriba. Tenemos marcas como Mickey. Calaveritas. Champions. Pero viene Snoopy. No. Si es Snoopy. Si verdad. Tenemos bastantes. Jarritos. Así es cierto. Este es de jarritos. Jarritos. En la parte de arriba. Kuromi. Melody. Bastantes diseños. Cocodrilos. Rugrast. Tenemos así de superhéroes igual. Ajá. Y tenemos de este lado. En el deportivo. A Harry Potter. Están los lentes de Harry. Y está su. Su. Marca. ¿No? La que se le hicieron. La que le hicieron en la cabecita. La verdad. Están bonitos. Dragonita. Los dulcecitos de dragoncitos. Vean. Pueden hacer las combinaciones con sus bolsas de dragoncitos. Se ven hermosas. Y también. Tenemos los deportivos. ¿Qué estos son? Este. Algodón. Algodón. Ya sea si lo quieren así de un solo color. Negro. Blanco o tricolor. Que viene azul marino. Gris. Y negro. A veces viene. En vez del gris. Viene el blanco. Perfecto. Y recuerden. Si se llevan arriba de las doce. De los doce paquetes. Pueden hacer combinaciones de estos. Pueden hacer combinaciones con estos. Y pueden hacer combinaciones con los de diseño. Pasamos a todo lo que es la calcetita de diseño. Calceta loca de diseño. Muchos modelos. Y ahorita nos vamos a ir casi uno por uno. Para que ustedes puedan ver. Aquí fíjense bien. Tenemos hasta la parte de arriba. Lo que es la calceta deportiva. La calceta de marca. Y también en la parte de abajo. Les van a presentar lo que es la calceta con diseño. Pueden hacer la combinación. Porque ambas les quedan en diez pesos. Pero fíjense. Diez pesos. La pieza. Bueno. Que en este caso es el par. Si ustedes se lo llevan por docena. Les queda en ciento ocho la docena. Y prácticamente cada par les queda en nueve pesos. Si ustedes se lo llevan por bulto. Serían cuatro mil quinientos pesos el bulto. De la de diseño. Porque aquí nos están comentando que en bulto sí no puede haber combinación. Si ustedes se la llevan por docena. Sí pueden hacer combinación de diseño. No con las calcetas deportivas. Que son todas las que tenemos en la parte de arriba. Las de marcas. Pero en bulto es otra calidad. Por eso es que no puede haber combinación en bulto. Cuando ustedes lo van a llevar por bulto. Ya son separados los precios. Cambia el precio de la deportiva. Y cambia el precio de la de diseño. Incluso de este lado nos presentan la calcetita. Y nos comentaban que la parte del resorte viene con muy buena calidad. Y por eso cambia lo que es el precio. Y pues también los colores y los diseños están hermosos. Estas si no pueden combinarlas. Si ustedes los llevan por bulto. Pero si las llevan por docena. Si pueden hacer la combinación deportiva. Y con este estampado. El bulto por ejemplo. Les quedaría en cuatro mil quinientos. La docena les quedaría en noventa pesos. Y lleva cincuenta docenas. Pero esta es de la deportiva ¿no? De la de figura. Y la de marca. Les queda cuatro mil setecientos cincuenta. Lo que es el bulto. Cada una de las docenas. Les queda en noventa y cinco pesos. Y son cincuenta docenas. Y todo viene surtido ¿verdad? Todo lo podemos surtir. Sí, la de marca viene surtido de colores. Al igual que la de dibujo. Vienen distintos dibujos. Ya sea así de pinturas. Ya sea de cerveza. Cigarros. Cantantes. Superhéroes. Los Skiddy Toilet. Ya sea Animanias. Rob Esponja. Tenemos calcetas de hambro. También entrarían la de dibujo. Sí, esa se vende mucho. La pata de pollo. También tenemos de Star Wars. Mario Bros. Dragon Ball. Chicas superpoderosas. Bastante valida. Y la pueden combinar también con esta que es de dos cuartos. Que también están aquí los modelos y los diseños que están preciosos. Tenemos por ejemplo Mickey. Bueno, que sería Minnie. Y tenemos a la novia de Stitch. Ángela creo que se llama, ¿no? La pantera rosa. Y vean, esos son los modelos de AMLO que nos comentaban. Ahorita que se va a hacer su despedida, pues estaría perfecta nuestra calceta para hacer el outfit. Modelitos también de plátanos. Tenemos modelos de aguacates. Bastante variedad. Muchísimos diseños. Así es que ustedes pueden con calma venir. Seleccionar cada uno de los modelos, de los diseños. Creo que de estos modelitos les están presentando diseños nuevos. Porque, por ejemplo, yo no había visto de chorromaíz. Y vean. O sea, ahorita sí, esos son los tradicionales, ¿no? Chetos, taquis y panditas. Yo no había visto también de panditas. Ni tampoco había visto de galletas Oreo. También te van a presentar camel, malboro, corona, modelo, tecate. Y de ahí toda la variedad de diseños, personajes, series, cantantes. Bastante variedad. Nos podríamos quedar aquí horas y horas mostrándote todos los modelos. Entonces, ustedes pueden venir y seleccionar, preguntar si alguno de los diseños que ustedes tienen en mente y no han visto la calceta. Preguntar si los tienen y ellos les van a resolver la duda. Porque hay muchos modelitos que van entrando nuevos. Cada vez se hacen diseños diferentes para que ustedes, pues, puedan tener el modelo del personaje que más les guste. De este lado tenemos las novedades. ¿Qué tenemos? El ventilador. El ventilador le queda a 35 una pieza, o 3 piezas por 100. También tenemos lo que es el trío de vaso. Le queda a 50 pesos el vaso. O por caja le queda en 1920, que serían 48 piezas. Y vean los colores. Tenemos colores aquí. Tanto para dama como para caballero. Para todo. Sí. También de este lado tenemos el termo, que es el termo digital. Le queda en 45 pesos la pieza. Varios colores. Ajá, varios colores. Ahí está el termo. Sí, sí está. Sí, sí se nota. Tenemos morado, blanco, o rojo, negro, blanco, dorado. De este lado también tenemos cuchillos. Le queda en 40, ya sea de flores o de Hello Kitty, o tenemos un poco más grande, más profesional, en 50. Desde este viene pelador, cuatro cuchillos y unas tijeras. Y nos comentabas que, por ejemplo, si queremos las cajas completas, varían los precios, ¿verdad? Varían los precios. Ya sería cuestión de que hiciéramos la llamada para que ellos les puedan proporcionar los precios, porque sí bajan. Sí, sí bajan. Sí, sí bajan los precios. Si ustedes los llevan por cajas, pues obviamente les va a bajar, les va a convenir. Van a poder llevarse más variedad y pueden preguntar para el precio por caja. Por último, tenemos todo lo que es boxer. El boxer le saldría en 6 por 100, o ya por docena, el de diseño le queda en 180. Y tenemos el que es liso, le quedaría en 4 por 100, o por docena le quedaría 180. Son varios colores. Varios colores, y en el de diseño también tenemos varios diseños. Tenemos el cachúo, también le manejamos el Pug Patrol, Mario Bros. Aquí están bonitos. Este, cocodrilos, Mickey Mouse, también tenemos para niñas, le manejamos lo que son tallas chicas, medianas y grandes. Y puedo seleccionar las que yo quiera. De diseño, sí, al igual que el dibujo ya el liso. También puedo seleccionar los colores. Ay, está excelente también. Así es que bastante variedad, pueden venir, seleccionar todo lo que ustedes quieran y emprender un negocio. La tienda está muy bonita y les están ofreciendo bastante variedad para que ustedes se animen. ¿Cuáles son los horarios de la tienda? Sería de 9 a 7. ¿De lunes a viernes? De lunes a sábado. ¡Lunes a sábado! Domingos no se elabora. ¿Formas de pago? Efectivo o transferencia. ¿Transferencia puedo hacerlo desde un paquetito? Desde un paquete la transferencia. Sí. ¿Envíos a toda la república? Sí, dependiendo de lo que nos cotice paquetería se hace el envío. A toda, cualquier paquetería. Ajá. O también si tienen un autobús de preferencia en el que puedan enviar, también se puede enviar en ese autobús. Recuerden, la guía la paga al cliente va a depender de lo que es el peso y el volumen. Y es adicional a la compra para que lo tengan presente. Cambios. Recuerden, todo lo que toca la piel no hay cambios. Es mejor venir, seleccionar el modelo, diseño para que no haya problemas. Porque no hay cambio, salida a la mercancía. ¿Quién nos atendió? Alexis. Muchísimas gracias, Alexis, por estarnos dando información y por estarnos ayudando con los precios. Recuerden, los invitamos a que se suscriban. Les dejamos el número de teléfono también en la cajita de descripción para que ustedes puedan verlo, hablar, hacer la llamada, comprar o venir directamente si tienen alguna duda y hacer toda su compra. Nos vemos en nuestro próximo videíto. Bye.